Si tú supieras mi sufrimiento Si te contara la pena tan grande que llevo tan dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma, surge en mi memoria como una condena Si tú supieras, te importaría Si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por seguir soñando Con que tú regreses arrepentida Música Si tú supieras, te importaría Si te dijera que en mi ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por seguir soñando Con que tú regreses Arrepentida 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 Arrepentida